Hola que tal, yo soy Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Cucho Monero y te presento mi cartón de la semana. Cucho Monero y te presento.